¿Qué tal si nos perdemos y nos vamos tú y yo leo? Juntos amanecemos, acariciarte con el tacto dulceo Haciendo el amor sin freno ¿Qué tal si nos besamos tú y yo y nos olvidamos de todo? No importa si nos miran, si a las finales nos queremos Quiero mi vida junto a ti, junto a ti No quiero nadie más, baby Tú y yo juntos por siempre Quiero mi vida junto a ti, junto a ti No quiero nadie más, baby Tú y yo juntos por siempre No sé qué hacer de mí sin ti Sin tu calor, sin tu amor Sin tu beso, no sé qué hacer de mí sin ti Sin tu calor, sin tu amor Sin tu beso, beso En el amor de tu cintura Esa carita tuya que me llevaste a la luna Enamora de tus besos, enamora de tu cintura Esa carita tuya que me llevaste a la luna Y vamos a brindar por ti, por mí, baby, hasta el fin Nada más hace falta aquí, baby, tengo todo junto a ti Y vamos a brindar por ti, por mí, baby, hasta el fin Nada más hace falta aquí, baby, tengo todo junto a ti Sin ti, sin tu calor, sin tu amor, sin tu beso No sé qué será de mí Sin ti, sin tu calor, sin tu amor, sin tu beso Sin ti, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin ti, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sin ti, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor